A que no lo sabe, el vino a representar, el villano vino aquí a cocinar, esta lírica pa' que tenga algo que comer, algo que alimentar, el cerebro cada vez que yo estuparme, yo lo esfuerzo, le hago por acá, esa vaina pa' que sepa que yo no puedo, a menos que me quiera, a hacer morter, esta vaina inmortal no puede ver, esta vaina pa' donde vengo a quemar, realmente está puesto en tu mente, cada vez que hay, sabe quien viene a rifarte, el mundo al pato por acá, que se llama Tizón, que quiere acabar con la letra, y mira si no está haciendo perga, esta vaina de verdad, vamos a arrepiar, esa nación de mi tinta, el papá, ahora vamos a ver, el vino por acá, el vino por acá, el vino por acá, el vino por acá.